Cuando escuchas la palabra corridos, ¿quién te viene a la mente? Seguramente los tigres del norte, los cadetes, pero ¿y si te digo corridos, cumbias o baladas? Más de uno de ustedes pensará en este bigote. Los tucanes de Tijuana son una leyenda viva en la música regional mexicana con una vigencia de más de 30 años. Pero los comienzos no fueron fáciles, tardaron en ganarse el respeto del público y del mundo musical. Sí, los tucanes fueron insultados y criticados, pero eso lo veremos más adelante. El éxito queda muy bien representado en esta gráfica. Pueden pasar años en que nadie te pele, nadie, pero debes seguir chingándole, igual. Poco a poco la curva del reconocimiento y el éxito va aumentando hasta que en un corto periodo de tiempo, el éxito, el dinero y la fama aumentan exponencialmente. Pero la parte más importante y la más difícil es esta. Aquí hablaremos de esa historia de los tucanes de Tijuana. Nos remontamos al estado de Sinaloa en el pequeño ejido de las Huacapas en el municipio de Mocorito, donde Mario Quintero vivía con sus padres. El pequeño Mario por las noches se metía a su cuarto, prendía la radio y cantaba junto a la música. Ese ranchito, el único empleo que se tenía o forma de sobrevivir era sembrando maíz o cacahuate. Pero era solo eso, sobrevivir. Por ello, Mario aspiraba más. Y la única forma de buscar algo mejor era salir de ahí. Por lo que a los 12 años, Mario sale del rancho con rumbo a Tijuana a estudiar la secundaria. Allí en Tijuana llega a vivir con sus tíos. Cruzando la secundaria, le hacían carrilla por andar de botitas. Le decían el vaquerito. Pero pues no había dinero para los tenis. De esta manera, Mario continuó sus estudios hasta terminar la secundaria. Y a los 15 años, dejó los estudios y continuó entrando a trabajar en una fábrica. Ahí mismo fue donde comenzó a tener contacto real con la música. Pues se le comenzó a pegar a sus tíos músicos, los incomparables de Tijuana. Siempre andando de metiche. A su vez, se juntó con su primo, Joel Higuera. Que también gustaba mucho de la música. Ambos comenzaron a trabajar en las calles con instrumentos brindados por sus tíos. Tuvieron su oportunidad cuando los dejaron tocar en una cantina llamada Razzas Club. Donde les pagaban 30 pesos al día. Terminaba siendo menos dinero porque tenían que pagarlo del sonido que era fiado. Ahí tocaban, inexpertos en los instrumentos, pero con muchas ganas. Y esa misma razón, por la cual otros músicos se burlaban de ellos, les decían los desesperados de Tijuana. Porque los veían moviéndose para allá y para acá. De esta manera, los tucanes se establecieron con todo y nombre en el año de 1987. Para ese entonces, Mario tomó la decisión difícil de dejar su trabajo en la fábrica y dedicarse 100% a la música. Era lo que resonaba con él. Lo que él quería hacer por el resto de su vida. Les llegó la oportunidad de que los firmara una discográfica. Cadena musical. Donde entraron como ya un grupo establecido. Podrá sonar como un sueño hecho realidad, pero no. Al entrar en una compañía no te garantiza el éxito. Incluso, a veces, hasta te limitan. El caso era que la compañía no quería grabar las composiciones de Mario. Solo éxitos de otros. Sí, covers. Esto los limitaba. Pero Mario no se rendía. Y un hecho que cambió su rumbo. Todo el rumbo del grupo. Fue que sus tíos, los Incomparables de Tijuana, le grabaron el corrido de la clave privada. A su vez, el gallo Lizalde, papá de Valentín. Pero lo que cambió el juego. Fue que la mismísima banda El Recodo grabó ese corrido. Al ver eso, ahora sí lo dejaron que grabaran sus rolas y comenzaron a crear ya su propio estilo con canciones propias. Sin embargo, pasaron siete largos años y el grupo se sentía estancado. Seguían ahí en Tijuana. Mario les dijo a sus compañeros que tomaran la decisión. Si se quedaban en Tijuana, se morían de hambre. Por lo cual, todos decidieron irse a los Estados Unidos. Incluso, Mario cuando llegó, usó un nombre falso, el de Ramón Lara, para poder sacar papeles y poder trabajar promocionando el grupo. Al escalar poco a poco, y a pesar de entrar en el gusto de la gente, las críticas, la verdad que no cedían. Pues los apogos continuaban, les llegaron a decir el aborto de los tigres del norte. Era difícil que les respetaran. Pero como dijimos, los tucanes no cedían en la curva. Poco a poco los programadores de radio los ponían en las calles, se escuchaban. Y es que los tucanes tenían para todos los gustos, corridos, perrones, románticas para enamorar a la morrita y cumbias bailadoras. Imagínense la chinga de estar intentando, intentando y no ver la luz al final del camino. Eso era. La curva del éxito empezó a tomar fuerza gracias a canciones como La Chona. O Mis Tres Animales Y canción tras corrido, tras cumbia, tras canción, los tucanes lo lograron. Pudieron vencer esa curva, esa cuesta y el éxito creció exponencialmente. Y ese subir conlleva dinero, fama, pero también llegan las peleas. Joel, el primo de Mario, salió de la agrupación y no en muy buenos términos. Pero los tucanes aún así no se han detenido. Han sacado fusiones con rock. Muchos grupos los han covereado. La Chona renació 25 años después de su primera salida. Estuvieron en Coachela, el Vive Latino, en el Pal Norte. Siendo festivales de géneros totalmente diferentes. Aún así, estuvieron ahí e hicieron bailar a toda la gente. Se han convertido en leyendas que no sé ustedes, pero yo estoy esperando qué cosa nueva nos traerán próximamente. Y podemos seguir con la lista de las cosas que han pasado con los tucanes, su veto en Tijuana durante 10 años. Las comparaciones con los tigres, salidas, entradas de integrantes. Pero los papás de los pollitos siguen firmes. Y el líder Mario Quintero sigue componiendo, sigue escribiendo, dejando sus canciones para toda la posteridad. Déjenme aquí en los comentarios ustedes qué les ha parecido de qué otra persona o qué otro grupo les gustaría saber su historia, sus inicios. Para, por supuesto, inspirarnos y que tú también puedas con esa curva. En cualquier cosa que estés trabajando, tal vez te encuentras en esa parte de la curva. La parte plana donde el trabajo es duro y el reconocimiento es poco. Y no ves la luz del camino. Pero esta historia te sirve para que te des cuenta que estamos en el camino. Todos estamos ahí chingándole. Que pronto llegará esa cosa que nos haga que la curva explote y crezcamos exponencialmente. Solamente hay que tener fe y no parar de trabajar. Con eso me voy. Gracias por ver el video. Hasta luego. Aquí hablaremos de esa historia de los tijuanes de tu... Aquí hablaremos de esa historia de los tigres de... Aquí hablaremos de esa historia de los... Aquí hablaremos de esa historia de los tijuanes... Aquí hablaremos de esa historia... Gracias. 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 Gracias.